El Teniente de Alcalde Delegado de Andel, Manuel Melero, explicó que anteriormente se tenían dos técnicos para el servicio de Andalucía Orienta, pero tras la llegada de una subvención para la contratación de cuatro técnicos orientadores profesionales y un auxiliar administrativo, obliga a un traslado en la planta para un mejor trabajo. Melero explicó que los desempleados que utilizan Andalucía Orienta, que pertenece al Servicio Andaluz de Empleo, tienen más posibilidades de acceder a cualquiera de las medidas que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno están llevando a cabo para paliar las consecuencias del incremento del paro debido a la crisis con este aumento de personal. De que en Andel se está atendiendo desde Andalucía Orienta en cuanto a atención personalizada, por desgracia, a tantos desempleados como tenemos, que esperemos que esto tarde poco y podamos hablar de otros números, tenemos a cuatro técnicos que el año pasado nos concedieron dos y tenemos cuatro técnicos que prestan una atención individualizada a 750 desempleados desde aquí hasta septiembre, que es la finalización de este plan. En definitiva, teníamos problemas de espacio, pero dado la situación que tenemos, no solo de los técnicos, sino de los desempleados, hemos estimado oportuno cambiar la ubicación donde se venían atendiendo este tipo de programas y a continuación desde televisión aprovechar la amabilidad de multimedia para que las personas sepan exactamente dónde tienen que ir y para qué tienen que ir.